No me ha caído, esto es un normal que juego yo, ¿verdad? Hanno trovato una bomba, proteggetela El dropping dodge Uh, la ha quemado Muy buena Un nuevo caricatore Un nuevo caricatore No me he cambiado el idioma del videojuego Red stairs Red stairs Ricarica 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 Rubén Ricarica Ricarica ¡Joder! ¡Ay! He oído tarde. He tenido Jara ganado esta, pero bueno. ¡Joder! 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 Bueno, Kassel por aquí. Como estos son guiris, voy a poner los Kassels mejor aquí. ¡Joder! 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 ¿Me sólo faltan 5 segundos? ¡Caricatore! ¡La squadra de atacos ha trovado una bomba! ¡Prepararse al acción enemiga! ¡Joder! ¡Joder! Me la voy a jugar Vamos rápido Me quedan dos minutos de ronda Y ni he empezado Ya no hay pen Hola y me da Venga hermano tío Qué suerte Es que tío últimamente me ha matado de una forma Ase tronco que Ash garage Snappy cheating ¿Quién es el snappy? ¿Lash? Se está usando el pepo de asma Falleció One is on window outside And Ash was on garage Last seen Bruising From there Cerber Sounds bueno Oh, rompió la cam No se lo iba a decir Me murió ¿Dónde vas? Rotating He's one shot, so you just go in front of the body ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muchas gracias, Guatinho, el Prime, mi niño ¿Cómo estás? Bienvenu-te Voy a recogerla ¿Qué pasa? ¿Has empezado una hace poco? Uno, uno Eh, uno, uno, sí ¿La segunda? Es la primera Que he estado en una casual haciendo el toto Oh Oh, mira A ver Me han bricheado Vale Voy a... Voy a... Voy a... Quisita Creo que me he morto La lengua Me la he picao Pero bueno, tío Está tu colega por ahí, no te fías No, yo no sé, tío No, yo no sé, tía No, no, estoy... Creo que ya alguien me dijo uno, tío Me dijo una cosa Estaban dos pa' uno Le digo, planta Y se va por la kill Y yo, me dijo antes Me dice, ¿Tú te crees que me puedo fiar? Mi compañero Y yo Bueno Vamos a ver Ah, bueno, es verdad Dicen que es Cheater El que me ha matado No, puede ser Es que Fifteen seconds Al mío Oh, yo, cazo Claro, es poco raro Que si es Cheater Y 6 O sea, si se puede ser equipo Es ganable, pero Hostia, no es solo La vida del asalariado No, tío La vida del asalariado ¿Por qué estoy jugando a Monty Si no tengo equipo? Vale, no Bueno, es verdad Asalariado F***, no, no Yo no tengo que ir En la vida del asalariado Que si no Oye, ¿Y lo feliz que estás? ¿Eh? ¿Y lo feliz que estás? ¿Eh? ¿Y lo feliz que estás? ¿Y? 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 ¿Eh? ¿Eso es un asalariado? ¿Y? Ya, eso se verá Podrías tener que ir a la oficina! Ya, eso sería todavía Ante, I'm coming to you La oficina de madrugada para ir a la oficina Comerte el atasco de las mañanas Y esta el pizza que te pizza para lanzar los enemigos Ya, tío, bueno, bueno Yo menos mal que eso no lo he tenido que vivir ¿Quieres entrar? Yo, como soy niño, pues a veces... ¿Cuál rápido si quieres? Eh, we need a defuser Joder, joder, ¿Dónde estás en C4? Es de abajo, tío, es que yo no sé qué está haciendo el otro I don't know, Twitch is doing nothing Es que no sé qué hace la Twitch, tío Es que es tonta polla De verdad Mira, ahora que habéis hablado de películas Mira, ahora que habéis hablado de películas Que veamos esto juntos Vamos a ver el chat Un poco pronto, Pop Cuatro Jaime, una más, ¿no? No, 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 no puedes Creo que tenéis que haber un puto gran No, no, no No, no es nada 그냥 que ver ¿Hasta luego? No, no, no No, pero no I just think No No, no, no No, no No, no La Twitch Uno está en construcción Otro está en A-bomb Los primeros... Los primeros posts A ver el pulse Uh, no haces todavía Qué susto Ah, míralo ¿No va a usar su puto gadget, tío? Ivana Burned it on a bomb Pues lo había dado el pulse La saga de Crepúsculo Los bebés de Crepúsculo ahora Pero es que lo de Crepúsculo Es criminal Porque para la época en la que se hizo Joder, había mucho mejor CGI Y hacer un bebé así de mal, tío Sí, tío Además unas pelis Que tenían ese presupuesto, tío Que no es... Es una peli de esta... De serie B Crepúsculo Seguro que consiguió una de mil millones Claro, tal vez Encima es eso, en plan... Encima es eso, en plan... Ok Porque fue en la quinta Claro Sí Joder, tío El equipo, por favor Que no lo de... Qué mal es este... No lo de... Una vez me dejó por verlas todas Y ya vi... Así... De golpe Una en el baño, cuidado I'm in bathroom Oh, you are Careful, mutant Yo Yeah, Alibi running up minsters Alibi running up minsters Joder No, joder, tenía que haber muerto salir Yo que sé los hobbits Que tenían, joder, los parjones de los anillos Y en esta gente es peor Pero tú entiendes, bueno La auto-conciencia La actual es la misma A mí no me pareció tan Tan mala Anda, mira, si estoy Yo lo hago caricató ¿Qué es eso? Yo coño, la mierda Yo la mierda Ya, vamos a escalar ¿Verdad? Veamos ¿Verdad? ¿Verdad? Zona ¿Verdad? 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 Tienes que obtener el entire wall mecca No sé, a mí personalmente hay otras pelis que he visto, aunque ahora igual no se me ocurren mucho, pero... Que me ha dolió más perlas, de los de Crepus Vamos a ir back, cae Están quiciendo el hegepollas Tengo que abrirme, vuelvo. ¿Qué está sucediendo en la calle? No sé por qué dronedas, eso es bastante obvio donde están jugando En el fondo y en el lado Voy a esperar a los panas Un top-head Oh, qué suerte Un top-head, 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 he's inside now No estoy enterando de nada Joder, tío Qué pasada, eh De partida, me estoy poniendo de los nervios No me sale nada No se puede preguntar, simplemente es escuchar y ya De todas formas, cuando se preguntaba tampoco... Tampoco te contestaba porque el chico que te hace la presentación no... es que ni juega, o sea que es que no sabe No sabe Joder Jórate en el charm Qué va, tío PS4 y PC se pueden jugar juntos, de momento no, pero dentro de una temporadita, de final de año, supuestamente, si no lo retrasan, no suele ser habitual ¡Rida, rica, rica! Ah R presente x 600 Bueno, y ya cuando este que alguien ha escapado de tiro Sí, cuatro o tres. Supuestamente deberíamos ganar, somos mejores. Oye, está mazo bien, eh. Todas las cosas que han hecho en el campo de tiro. Joder, esto no lo había probado. Sí, el campo de tiro está bastante bien. Lo de la bolilla, lo de los personajes... Lo que pasa es que no me ha dejado, no sé cómo cambiar de operador. Con el siete creo que es. Ah, mira, vale. Movándolo por equipos. Es que esa Zorn es letal, eh. ¿Cuántas veces habré matado con esa Zorn? Pues sí, sí, me gusta mucho. Sí, sí. Sobre todo de madrugada, que no hay mucha gente que juega todo... ...TDM. En blue, en blue. Último enemigo remando. Ahí va todo eso. A la otra piña. ¿Qué pasa? Ha quedado uno o dos. GG. Ya está, ya está. Oh, buena. Joder. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡A la otra piña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Gracias por ver el video!